No olvides suscribirte a Canal Peruano, Deportes, Noticias y más. El plantel de Alianza Lima regresó del Cusco luego de la derrota sufrida ante Real Garcilaso y fue Pedro Gallese quien dio algunas declaraciones al respecto. Según él, se siente muy mal anímicamente ya que no pudieron retribuir el aliento de la hinchada con buenos resultados. Qué vergüenza con el hincha por no darle los resultados que ellos merecen, siempre nos apoyan y ahora hay que trabajar el doble para darles la alegría que se merecen. También dijo que viajarán a Argentina en busca de un resultado histórico ante River Plate, este jueves en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Mímica apropiada para jugar contra el River. Sí, es un partido como para olvidarnos de lo que ha pasado y seguir adelante. ¿Crees que Alianza está en crisis, Pedro? No, tanto en crisis no. Suscríbete a Canal Peruano, el mejor canal de noticias y mucho más. También te comentamos que ya hemos abierto nuestra página de Facebook. Solo tienes que colocar en el buscador de Facebook, Canal Peruano, Deportes, Noticias y más. Dale like y compártelo con todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!